Y en el plato nos encontramos en un negocio, en un puestecito de venta de donas, donas glaseadas es lo que estoy viendo por acá y agua de cebada, un puesto que tiene nuestra amiga que se llama? Jocelyn, que tal Jocelyn como estas? Bien pues aquí andamos, fíjate aguantando el calor, verdad Pablito? Claro que si! Hoy nos acompaña mi niño Pablito, pues aquí quiere ver, a ver a que sabe una dona y un agua de? De cebada, de cebada Pablito, pues vamos a ver a que sabe, ahorita que atiendan a la muchacha, están atendiendo aquí, nos encontramos donde ubicados amiga? Estamos por el boulevard Macario Gajío, la verdad? Afuera de la bodega Ahorrera, aquí cerquita plebes, cerquita de tránsito, policía municipal aquí, aquí en los mochis Sinaloa Pablito? Si, te gusta el agua de cebada? Si, ah pues ahorita vamos a ver a que sabe y una donita de esto, Mira la donita, a cuánto tienen las donitas? A 15 15 pesos las donas y el agua la das en 15 pesos el vasito? 15 y 25, nos vas a dar un vasito de 15 y una donita aquí para el Pablito, y era la última, ya no tenían más? No, ya no Se te acabaron? A qué hora se empezaste a vender? A las 10 A las 10 de la mañana y te vas cuando se acaba todo entonces? Bueno, pues a dos, sí Sí, ya mero, pues ya mero también te acabas el agua, pues vamos a probarlo antes de, antes de que se terminen las donitas Mira Pablito, te gustan las donas glaseadas? Sí Ahí está, a qué niño no le gustan las donitas? ¿Tú le preparas el agua? No, le preparo una prima ¿Una prima tuya? Ah, y tú vienes y la vendes? Sí Perfecto, y las donitas también las haces tu prima? No, a veces las compramos, las compramos al palo Ah, perfecto, a una panadería, muy bien, perfecto Muy joven, vendiendo, ¿qué edad tienes? 15 años 15 años, dale Una chica, muy joven, ¿verdad Pablito? Claro Y ya vendiendo, ¿eh? ¿Cuántos años tienes tú? 7 7, pues ya, a ver, aquí está aquí ¿Cuánto de 6? ¿Eh? ¿Cuánto de 6, Pablito? Parece de 6, pero no importa, dice Pues ahí está el agua, Pablito, ahorita te van a dar la donita esta, para que la pruebes también Ahí, ahí la sacas y se la, se la das al Pablito ahí para que la pruebe A ver a qué sabe, Pablito A ver a qué sabe A ver a qué sabe, aquí en el puesto Y te pone todos los días Sí, de lunes a sábado ¿De lunes a sábado? Ok, perfecto, ahí para que la gente sepa y venga A ver, Pablito Volteala ahí porque está al revés, mira Prétamela, ándale, sí, para que se mire el glaseado, pues A ver a qué sabe A ver ¿Cómo está? Está buena ¿Te gustó? Sí, ¿te gustó? A ver, a ver el agüita A ver, vamos a... Recomendada Recomendada, a ver, dale un traguito al agüita A ver ¿Eh? ¿Cómo está? ¿De qué es que...? Bien helada Muy bueno Eso ¡Ey! Tienes que pagar, mijo Tienes que pagar a la muchacha ¿Eh? ¿No traes dinero? ¿Por qué es lo que estás haciendo de mi nolo? Ah, o sea que yo voy a pagar ¿Sí? Mmm Bueno, pues ya lo dijo el niño, ah Ya lo dijo el Pablito Voy a tener que pagar yo Bien, amigos Pues aquí invitados a que vengan con nuestra amiga Pues los días que me dijiste, ¿cuáles son? Lunes y sábado Lunes a sábado Perfecto Ahí vengan y compren que ya nos comimos la última donita A ver, Pablito, dame para probarla yo también A ver, agreglame ahí tantito ahí para que mi amiga me va a ayudar A probarla y me va a ver la donita A ver, mira ¿Cómo está, Pablito? Pues ahí está, amigos Ahí lo dejamos con este pequeño videíto Síguenos por las redes sociales Estamos por Instagram, TikTok, YouTube y por Facebook, ¿sabes? A ver a qué saben Ahí nos vemos Despídete, Pablito Adiós Adiós Saludos